No molestó, no, 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 no soy yo, es que me están llamando. ¡Atendé, pelotito! Hola, 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 estoy en el teatro. ¿Será el amor? En el teatro. Será el espanto. Será por eso. Ahora no puedo porque están actuando. Que te quiero tanto. Está Roberto J. Pero no me crees, ¿cuándo te mentí? Pero apague el teléfono, señor. Pero querés, no, es que es mi señora, no me crees que estoy en el teatro. Sí, bajo. Tengo que hablar bajo por el teatro. ¿Querés hablar con él para que veas que estoy en el teatro? ¿Será? No, pero si no me crees a mí. Disculpe, Roberto, no me, mi señora, no me crees que estoy en el teatro. ¿Se anima? ¿Cómo se llama? Sofía. ¿Sofía? Sí, el pelotudo está con el teléfono prendido acá. Viste, mi amor, después me decís que te miento. Sí, dice que le manda un beso. Bien. Y que vuelva temprano. Sí, ahí le paso, ¿eh? Tomá. Muchas gracias, Roberto. ¿Por qué no te metés el teléfono en el... Viene la republicana con la vieja esa... Que aparece en todos los videos y que le pongan los GoPro... Ay, es mi tía. ¿Te sigues llamando? Es mi tía. ¿Por qué no te metés? Escuchame una cosa. Decirle a tu tía que se vaya a la... De parte mía y de Borges y de todos los autores. Y además decirle que no solo venga la republicana, sino que venga la hinchada de Peñarol. Te rompa el auto y te rompa el... No voy a actuar nunca más. Me voy a poner un kiosco. ¿Eh? La vieja esa que no me acuerdo cómo lo dice. Bueno, creo que esto se estaría yendo de las manos, así que nos vamos a estudio, ¿sí? Gracias.